Robinson Bien robando el mollo Contreras Contreras en pase arriba, largo Duplin, cuidado con esta pelota Golazo El pescadito, golazo Gool Gool De Guatemala Golazo de Carlos Ruiz 1 a 0 Golazo de Carlos el pescadito Ruiz Guatemala no tenía claridad Guatemala no generaba Y por eso aparece el gran goleador Que manera de definir Del delantero guatemalteco Golazo de Carlos el pescadito Ruiz Este es su gol Número 53 con la camiseta Azul y blanco Confirmándose como el mejor goleador En la historia de Guatemala A nivel selecciones Aquí está la acción de nuevo Qué bien la agarra Qué bien la pesca A tres dedos le pega Y la pelota se va metiendo Nominado para el top 10 de Sports Center Cabe en el ejercicio con el poder Gracias por ver el principio